La empatía es saber ponerse en el lugar del otro, saber cuáles son sus emociones, entenderle, comprenderle, no juzgarle, ¿ok? Entender todo lo que lleva ahí dentro la persona. Escucha activa, habéis dicho también. Escucha activa. La escucha activa es importante, es una de las cosas más importantes de un coach. Cuando hablamos de escucha activa es que cuando una persona te está hablando, tú estás al 100% presente, no solamente en lo que dice, sino en cómo respira, qué siente, qué está pasando energéticamente en esa persona. Eso es la escucha activa. Es decir, si pasa una mosca a tu lado es que ni te das cuenta. Todo tu foco está al 100% en la otra persona.